Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 no sin antes, antes de dar comienzo, comentaros que tenéis en la descripción todos los temas que vamos a hablar y el momento exacto en el que dan comienzo. Así, si queréis saltaros algún tema, si queréis ir a algún tema en específico, alguna noticia, lo podéis hacer mediante ese índice que tendréis ahí en la descripción. Así que, si estáis interesados en ver un tema en específico, ir ahí y sabréis exactamente el momento en el que dará comienzo. Ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar y vamos a empezar por un tema con relación a Fernando Alonso. Vamos a tirar de hemeroteca y ¿qué es lo que pasa? Que es que en el día de hoy se han cumplido 10 años, sí, 10 largos años desde que Fernando Alonso logró su última victoria. Ocurrió en el Gran Premio de España 2013, una carrera que tuvo hasta 4 paradas en su estrategia Fernando Alonso para realizar esa carrera. Vamos a hablar más adelante de quejas de los pilotos por esta nueva normativa que quiere introducir Pirelli y estamos viendo una carrera de 2013 con 4 paradas. Estamos viendo este año carreras todas de 2 paradas. O sea que bueno, ese es otro tema, luego lo hablaremos. Pero como digo, Fernando Alonso logró esa victoria en el Gran Premio de España con 4 paradas. Lograba en ese momento su victoria número 32 y no parecía en ese momento, pero esa fue la última victoria que ha logrado Fernando Alonso en su carrera deportiva en la Fórmula 1. Hace ya 10 años y si este año lo consigue, logrará tan ansiada 33 y además romperá un récord vigente en la Fórmula 1 que será el récord de haber ganado una carrera en un lapso mayor de tiempo, que haya pasado un lapso mayor de tiempo entre una victoria y otra. Ese récord lo rompería Fernando Alonso en el caso de lograr la victoria número 33. Así que veremos si lo consigue. Hay ciertos momentos donde podría llegar a ocurrir. Ya hemos hablado en este canal en muchas ocasiones de Mónaco, que es un circuito donde podría llegar a ser que ocurra ese milagro. Incluso sería precioso conseguir esa victoria número 33. Lo comentaba yo hace pocos días en mi canal. Sería precioso ver esa victoria número 33 en Montmeló, en el circuit. Ya no por además ser hace 10 años que ocurriera allí la última victoria de Fernando Alonso, sino porque sería precioso por hacerlo aquí en España, en frente de todo su público. Eso sería bestial y es un circuito que también debería de poderse llegar a adaptar bastante bien. Mike Crack, jefe del equipo Aston Martin, ha llegado a hablar incluso también de ese fin de semana como uno de los fines de semana que tienen marcado con una cruz para estar atentos ese fin de semana para ir a tope. Así que veremos cómo funciona. En Imola van a venir las primeras mejoras fuertes de Aston Martin. Tienen unas expectativas bastante altas. Quieren ver cómo funcionan también las mejoras de Imola que van a introducir tanto Ferrari como Mercedes. Así que veremos cómo evoluciona Aston Martin. Pero ese es el primer tema que teníamos que tratar que hoy ocurre en 10 años, hoy cumple 10 años de la última victoria de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y tenemos que seguir hablando sobre Fernando Alonso para el último tema con relación a él en el día de hoy que tiene que ver con relación a Honda. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, sabemos que Honda tiene la intención de regresar a la Fórmula 1 para el año 2016. Ahora mismo son motoristas de Red Bull. Lo sabemos. Bueno, motoristas son compañeros. Es como una asociación con Red Bull. Red Bull tiene sus Red Bull Powertrain que están asociados con Honda para la ayuda del mantenimiento que en realidad este motor es el motor Honda anteriormente pero que como se congelaron los motores y Honda se iba a salir a la Fórmula 1, Red Bull se adquirió ellos. Estos son los motores Honda y ahora mismo sabemos que tienen ese acuerdo con Red Bull que finaliza en 2025 pero para 2026 con el nuevo reglamento de motores Honda quiere estar presente en la Fórmula 1. Algunos siguen inscritos y están buscando un equipo al que motorizar y se está hablando de poder llegar a ir al equipo Aston Martin. Yo os he dado mil razones por las que creo y esto es opinión personal, ya lo estoy diciendo, es predicción mía que no van a motorizar Aston Martin pero las negociaciones siguen avanzando así que están bastante bien encaminadas esas negociaciones. Honda quiere tenerlo antes de final de temporada, incluso antes de verano quieren ya tener cerrado con quién van a motorizar en 2026 para dar comienzo el próximo año, en 2024, las primeras pruebas con los motores y en 2025 ocurrirían las primeras pruebas en circuito, montado ya en un monoplaza por lo tanto Honda quiere tener ya eso cerrado, quiere saber qué equipo va a motorizar en 2026 y ese equipo al que están interesados ahora mismo es Aston Martin como estamos comentando. Una de las razones por las que mucha gente ha hablado, entre los cuales yo me incluyo, que es complicado o pensábamos que era complicado que Honda regresase a la Fórmula 1 con Aston Martin es el tema de Fernando Alonso. Alonso ahora mismo es piloto de Aston Martin y para 2026 si sigue al nivel que está ahora mismo, a mí no me extrañaría nada seguir viéndole en el equipo Aston Martin por lo bien que está y demás. Ese era uno de esos problemas que podían ocurrir aparte de los múltiples que hemos contado en este canal para que Honda motorizase Aston Martin. Pues bueno, todo hace indicar lo que se está comentando es que Honda no tendrá problema en motorizar a Aston Martin si Fernando Alonso sigue, que era uno de los problemas que había, pero parece que por la parte del motorista japonés no van a tener ningún problema si Fernando Alonso sigue en motorizar un equipo donde esté Fernando Alonso. Pesaro, como ya sabemos que acabó aquella relación de Fernando Alonso y Honda cuando estuvo en McLaren que acabó hecha añicos. Aún así no va a haber ningún problema, eso ya se ha dejado a un lado, ya se ha olvidado y podrían llegar a trabajar juntos de cara a 2026. Así que veremos cómo evoluciona todo este tema de si Honda motoriza o no a Aston Martin. Más allá de eso, más allá de si lo motoriza o no, más allá de los problemas que hay Honda llegó a vetar a Fernando Alonso incluso con algún equipo para correr en la Cindy 500 porque era motorizado por Honda y no pudo correr. Así que veremos cómo evoluciona todo esto. Por parte de la estructura japonesa no habría ningún problema. Luego ya estará el tema de si es buen cambio, si no es buen cambio. Yo he visto opiniones de gente que cree que es buen cambio porque Honda ha acabado bastante bien el último reglamento de motores. Hay gente que cree que va a ser un mal cambio para Aston Martin y para Fernando Alonso. Yo sinceramente no sé si será bueno, no sé si será malo, pero sí que la opinión general que he visto de la gente que opina que va a ser malo es por lo que ocurrió con Honda en 2015. Es decir, hicieron un motor muy malo. De eso han aprendido. Hay que tener en cuenta que de eso han aprendido. Es decir, yo no estoy diciendo que Honda vaya a hacer un motor bueno o no. Yo no estoy diciendo eso. Pueden hacer un motor horrible también. Pero el problema que les ocurrió en 2015 es que no tuvieron preparación porque no prepararon, porque pensaron que iban a llegar a la Fórmula 1, iban a hacer tres triquiñuelas y iban a estar ahí en la pelea. Y obviamente no fue así. Entonces, de eso ha aprendido. Y Honda quiere empezar ya a trabajar. Por eso quieren ya tener ese acuerdo con Aston Martin. Otra cosa es si ahora hacen bien o lo hacen mal. Eso ya lo veremos. Sobre todo en comparación con sus rivales. Ya ese es el tema de si lo harán mejor, lo harán peor u otra cosa. Pero desde luego esa es la intención de Honda y Honda puede hacerlo bien perfectamente. Y ahora mismo tienen un muy buen motor. Por lo tanto, tienen unos muy buenos conocimientos del último motor para seguir intentándolos avanzar y seguir introduciéndolos en 2026. Vamos a pasar de tema y vamos a ver unas declaraciones de Valtteri Bottas, ni más ni menos, hablando sobre Lewis Hamilton. Sabemos que Valtteri Bottas y Lewis Hamilton compartieron equipo muchas temporadas. Desde la temporada 2017, donde Valtteri Bottas entró en Mercedes en sustitución de Nico Rosberg después de que Nico Rosberg ganara el Mundial de 2016 y se retirara el piloto que en ese entonces estaba en Williams, fichó por el equipo Mercedes. Y desde entonces fue parte de Mercedes hasta la temporada 2021. Esa fue su última temporada porque en 2022 le sustituyó George Russell. Sabemos que Valtteri Bottas siempre tuvo una muy buena relación con Lewis Hamilton. Ambos tuvieron una muy buena relación. Hamilton, después de que se marchara, lo ha alabado en múltiples ocasiones diciendo que ha sido su mejor compañero. Desde luego que por parte de Hamilton estaba encantado porque era una persona que además asumía bastante bien el papel, el rol de segundo piloto, pese a que siempre estuviera diciendo que quería competir y demás, al final del día siempre lo asumía bastante bien que era el segundo piloto. Por lo tanto, Valtteri Bottas ha hablado sobre su excompañero de equipo en este momento. Ha hablado en el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid. Y lo que ha comentado Valtteri Bottas, el piloto finlandés, es que Lewis Hamilton sigue siendo el piloto más rápido de la parrilla, que ahora mismo no se está pudiendo mostrar porque no tiene el monoplaza, pero él sabe que Lewis Hamilton es el piloto más rápido de la parrilla. Y además lo ha calificado de que tiene un talento que llega a ser molesto trabajar con él, pese a que diga que sigan teniendo buena relación. Eso es lo que comentaba Valtteri Bottas en pautas generales. Ha estado en el día de hoy en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid. Un podcast bastante interesante. Ha hablado de varias cosas. Ha hablado sobre su relación con Hamilton. Ha hablado también sobre incluso la relación que tiene ahora mismo con Juan Yuzu, su relación en Alfa Romeo. Sabemos, lo hemos comentado en este canal, que Valtteri Bottas quiere seguir en Alfa Romeo cuando, bueno, el año que viene es Sauber y todo hace indicar que va a seguir con Sauber. Eso no hay ninguna duda, pero quiere seguir cuando llegue Audi en 2026. Eso lo ha dicho Valtteri Bottas también públicamente. Pero bueno, en esta ocasión ha hablado sobre Lewis Hamilton, su ex compañero de equipo, y ha hablado acerca de las cualidades que tiene él. Os voy a leer las declaraciones textuales porque son bastante interesantes y empieza hablando sobre ese talento que tiene que dice que llega a ser molesto para si eres compañero de equipo. Lo que ha dicho es, bueno, en primer lugar, sobre Hamilton, tiene un talento endiablado. Además, trabaja mucho más de lo que la gente cree fuera de los fines de semana de carrera y en los fines de semana de carreras a menudo es la última persona al salir del paddock. Es simplemente esa combinación y tiene un gran empuje en su interior para rendir siempre y hacerlo bien. Su rendimiento medio es muy bueno y además es muy constante. Es difícil ganarle. Cuando pude ganarle, obviamente, fue un muy buen día mío. Es decir, lo que comenta es eso. Comenta esa relación. Comenta a Lewis Hamilton. Comenta que trabaja más de lo que normalmente se cree porque, pese a que haga muchas cosas en público para mostrarse qué está haciendo, luego hace muchas cosas fuera, hace muchas cosas de puertas para adentro y que eso no se ve tanto, que él hace tampoco porque no se vea, pero que es una persona que se involucra mucho en el desarrollo del monoplaza y en que todo vaya bien. Entonces, dice eso también. Dice que si él consigue, en un momento en el que consiguió ganar a Lewis Hamilton era porque ese día Valtteri Bottas conducía especialmente bien. Pero bueno, ha hablado acerca de eso, ha hablado acerca de esa relación, del trabajo de Lewis Hamilton y además Valtteri Bottas ha asegurado que sigue mantiendo una buena relación con Lewis Hamilton. Por supuesto, no puede ser una relación tan cercana como era compartiendo equipo porque compartes equipo, porque compartes Vox, compartes Motorhome. Lo compartes todo con tu compañero de equipo. Entonces, por lo menos, ya puede ser una relación buena o una relación mala. Sabemos multitud de compañeros de equipo que tienen buena relación. En este caso, la tenían. Y sabemos una multitud de compañeros de equipo que tienen mala relación. Pero lo que es seguro es que convives con él, sobre todo. Es lo que estamos comentando. Entonces, Valtteri Bottas ahora mismo con Lewis Hamilton no convive tanto. Pero lo que comenta es que siguen manteniendo una muy buena relación. Lo que ha dicho es, sí, todavía tenemos una buena amistad. Esta temporada he viajado con él un par de veces. Siempre nos reímos mucho. Así que vemos esta amistad que siguen manteniendo con un Lewis Hamilton, como hemos comentado anteriormente, que siempre que ha podido también ha tenido tiempo para alabarle. Desde Mercedes también le ha alabado bastante. Desde luego es lo que he comentado al principio. Es que ya ni siquiera solo Lewis Hamilton. Todo el mundo dentro de Mercedes estaba encantado con Valtteri Bottas porque era una persona de equipo y era una persona que asumía muy bien su rol de segundo piloto, pese a que dijera siempre lo de que quería competir por el título. Entonces, bueno, eso es lo que hablan sobre Valtteri Bottas y esto es lo que han hablado sobre Lewis Hamilton. Vamos a hablar en esta ocasión sobre un tema bastante extraño que ocurrió en el pasado fin de semana de Fórmula 1, que ocurrió en el Gran Premio de Miami. Esas son unas informaciones que además ha dado unas palabras, mejor dicho, que ha dado Anthony Davidson, que es un periodista en Sky Sports, Sky Sports Gran Bretaña. Lo que dicen desde Sky Sports Gran Bretaña es que fue misteriosamente extraño, así lo han descrito, las radios que Sergio Pérez tuvo con su equipo. Es decir, ¿qué radios? Ninguna, porque no le dieron información a Sergio Pérez durante el transcurso del Gran Premio de Miami, de dónde estaba Verstappen, de cómo iba su lucha con él en la distancia, ni nada. Que se estuvieron callados, sí que le dieron ciertas informaciones, pero en específico sobre este tema no estuvieron diciendo nada y la radio de Sergio Pérez con sus ingenieros fue extremadamente silenciosa durante todo el Gran Premio de Miami. Esto es lo que ha dicho Anthony Davidson, es bastante extraño que esto ocurra. En las radios sabemos que son públicas, se pueden ver y dicen eso, dicen que no le llegan a comentar nada al respecto sobre esta batalla que tiene con Max Stappen, mientras que a Max Stappen sí le van manteniendo informado de dónde está Checo, a qué distancia está, en esa pelea virtual que está manteniendo con un Max Stappen muy adelantado, pero porque todavía no había hecho su vuelta, dónde estaba Checo, dónde iba a salir, a cuánta distancia iba a salir y demás. A Max Stappen sí lo tuvieron informado, también Verstappen, a eso hay que decirlo, insistía demasiado, entonces al final se lo decían, Checo no insistía tanto, pero a Checo nunca le mantuvieron informado al respecto. Lo que dice Anthony Davidson en Skype es post palabras textuales del periodista británico experto de Fórmula 1. Dice, ha sido muy extraño escuchar la radio de Checo, no le han dicho nada sobre esta pelea entre él y Verstappen, mientras que en el lado del garaje de Max fue constante las informaciones. Sigue diciendo, y dice, lo hemos escuchado, esa verificación constante de cómo es la brecha de carrera relativa entre él y su compañero de equipo, contrario a Checo que ha estado en pista, en cierto modo conduciendo a ciegas. Ha sido muy raro y con pocas indicaciones de referencia por la radio. Eso es lo que dice Anthony Davidson al respecto sobre este tema. Red Bull se ha defendido, por supuesto, obviamente Red Bull tenía que salir a defenderse, y Red Bull ha negado esta información que dice Anthony Davidson. Lo que comenta Christian Horner es que sí que mantuvieron informado a Sergio Pérez, sí que mantuvieron informado a Checo a lo largo de la carrera del estado de Max Verstappen. Lo que ha dicho Christian Horner al respecto es, ambos conocían la brecha que significaba los 20 segundos de la parada de boxes, y la diferencia era de 19,8 segundos, y Checo la tuvo 4 o 5 vueltas. Christian Horner se defiende de una manera que a mí me parece pobre, es decir, podría haber sido una defensa algo mejor, pero lo que comentan es eso, esa es la diferencia que dicen, eso es que eran conscientes de esa diferencia y ya está. Y no ha especificado nada al respecto sobre el silencio que vivió Checo Pérez a lo largo de todo el Gran Premio de Miami, que no le mantuvieron informado en ningún momento. Yo esto, porque hay gente que ahora obviamente lo va a decir, yo no lo digo para decir que a lo mejor si lo hubieran mantenido informado, Checo hubiera ganado. Checo no iba a ganar en Miami, porque el ritmo de Verstappen fue muy superior por la estrategia, por lo que quieran decir, pero el ritmo de Verstappen, hay que decirlo, fue muy superior. Cualquier motivo por el que queráis decir, yo no me estoy metiendo en conspiraciones porque no las creo, pero bueno, hay que decirlo. Como tal, el ritmo de Verstappen fue muy superior, pero sí que es verdad que no mantener informado a tu piloto, pues no lo entiendo. Después de todo el desprestigio que le está dando en esta semana, después de que haya perdiado con Verstappen, hemos visto declaraciones de Marco diciendo que Checo es bueno en algunos circuitos urbanos, Verstappen en todos, eso le ha llegado a decir Helmut Marco. Hemos visto a Christian Horner diciendo que Checo no hubiera ganado nunca en Miami, ni teniendo la misma estrategia de Verstappen, que es lo que digo, si es que Verstappen estaba claro que iba a ganar, porque el ritmo que ha tenido es espectacular, pero que esto lo digan desde su equipo, que le defiendan de esta manera que no le mantuvieron informado, de esta manera tan pobre, cuando sí que le mantuvieron en un silencio al respecto sobre este tema, a lo largo de todo el Gran Premio de Miami. Yo hay cosas que Checo no las entiendo, porque con tu propio piloto haces este tipo de cosas. Es decir, si estuvieras compitiendo por el título contra otro equipo, podría ser, ni siquiera lo entendería el desprestigio a tu propio piloto, pero entendería obviamente que primes a uno de los dos pilotos, en este caso a Verstappen, pero que sean así incluso, yo no lo acabo de entender esto, lo he comentado en muchas ocasiones, a mí no me acaba de cuadrar, no estoy diciendo que les caiga mal a Red Bull, porque no, y obviamente entiendo que Red Bull hizo una inversión muy grande, por si Max Verstappen en su día, y Max Verstappen es la cara de Red Bull de Fórmula 1, del equipo de Red Bull de Fórmula 1, pero creo que es un desprestigio constante a Checo Pérez, y no debería de ser así, ponemos el ejemplo de Mercedes en su día, Mercedes no desprestigiaba de esta manera a Valtteri Bottas, que hemos hablado hoy encima de ellos, me viene como anillo al dedo, no le desprestigiaban de esta forma a Valtteri Bottas, pese a que Lewis Hamilton fuera claramente la cara visible de Mercedes, pese a que Lewis Hamilton fuera claramente superior a Valtteri Bottas, pero no lo desprestigiaban de esta manera, en el caso de Checo, aún haciendo podios, aún haciendo segundos puestos, aún estando, en Miami no los tuvo, pero en otros fines de semana, no estando lejos del ritmo de Verstappen, le desprestigian de una forma, que yo no lo entiendo, para ser su propio equipo, pero bueno, y ya para dar fin a este vídeo, vamos a hablar de dos críticas que ha habido, de dos pilotos han hecho estas críticas, una va con relación a los neumáticos, que vamos a tener nuevos a partir de Gran Bretaña, si esto se aprueba, es una información que hemos contado anteriormente en el canal, pero antes de todo esto, tenemos que ver una crítica que ha hecho Max Verstappen, Max Verstappen ha criticado un tema, que también hemos tratado anteriormente en este canal, porque Pat Simons, director técnico de la Fórmula 1, ha confirmado que la Fórmula 1 está intentando reducir el tamaño y el peso de los monoplazas, eso ha comentado Pat Simons, lo hemos visto en este canal ya, y Max Verstappen se ha quejado precisamente de eso, no de la remodelación que quieren hacer, no de que sean más ligeros y más pequeños, por supuesto que no, se ha quejado de lo contrario, se ha quejado del actual tamaño y del actual peso de los monoplazas que tenemos en los Fórmula 1 actualmente, lo que comenta es que son muy difíciles de manejar, cree que sí que se ha dado un paso adelante con relación a la anterior generación, con relación a los monoplazas que terminamos de tener en 2021, lo que se refiere es que es mucho mejor en este caso, que no es que se haya solucionado esos problemas, pero sí que en comparación con los anteriores monoplazas, es mucho más sencillo poder seguir al coche de delante, te genera menos problemas que los que te generaban antes, pero aún así dice que siguen siendo unos coches muy inestables, muy robustos, muy pesados, muy grandes además, y que eso genera muchos problemas, y pone el ejemplo también del momento en el que llegan a circuitos como Bakú, como Singapur, ha llegado a decir, yo te añado también circuitos a lo mejor como Mónaco, circuitos urbanos, que son muy ratoneros, y son muy complicados de, con un coche tan grande, manejarlo por ahí, y bueno, luego además pone el ejemplo de Bakú y Singapur, porque además de ir al contramuro, además de estar entre muros en un circuito estrecho, comenta que en esos circuitos intentas, además de todo eso, pasar muy cerca de los pianos, y en muchas ocasiones al ser tan robusto, es muy complicado gestionar el monoplaza por ese piano, y comenta que en muchas ocasiones tienen sobreviraje y demás por esta rigidez, así que ha criticado muy duramente que la fórmula lo tenga ahora mismo, unos monoplazas tan grandes, tan pesados, y demás, y ha recordado que en 2010 había unos monoplazas mucho más pequeños, mucho más ligeros, y comenta que cuando se sube a un monoplaza antiguo, 2013, 2012, 2010, como él también ha dicho, comenta que son mucho mejor, mucho más manejables, mucho más ágiles, y que estaría mucho mejor ver ese tipo de coches ahora mismo en la Fórmula 1, que los que tenemos, también dice que incluso en 2010, si mirabas atrás, también eran más ligeros, más pequeños, entonces que esto al final ha ido evolucionando, y no sabe cómo se podría frenar esto, porque ha ido evolucionando todos los años, comenta que los neumáticos nuevos que hemos introducido en la Fórmula 1, que se introdujeron el año pasado, sabéis que pasamos de 13 pulgadas de neumáticos, a 16, que son los actuales, estos neumáticos son más pesados que anteriormente, entonces se dificulta mucho esto, pero es lo que dice, lo que pide, pide que sean unos monoplazas más ligeros, más pequeños, y que de esta forma se consiga manejar mucho mejor. Y hemos tenido para dar fin a este vídeo, otra crítica, en esta ocasión sobre además, el director de la asociación de pilotos, hemos tenido una crítica de George Russell, directamente a Pirelli, mencionándolo tal cual, y ha dicho que no está nada de acuerdo, en el cambio que Pirelli quiere hacer en los neumáticos, sabemos que Pirelli tiene la intención, de hacer unos neumáticos, más robustos, a partir de Silverstone, y George Russell no está contento, y lo que pide, es que sean unos neumáticos que den más juego, que la estrategia en carrera, que el hacer una parada o no, siempre da mucho más espectáculo, y eso es lo que quieren tanto los pilotos, como lo que queremos los aficionados. Así lo ha dicho, muy de acuerdo con estas palabras de George Russell, que ha dicho textualmente eso, ha dicho que cosas simples, como una mayor degradación de los neumáticos, pueden hacer que carreras sean más emocionantes. Al final del día, todos queremos tener las mejores y más emocionantes carreras posibles. Eso es lo que ha dicho, al respecto sobre este cambio de los neumáticos, que Pirelli quiere hacer, lo comentábamos también en el vídeo anterior, lo que va a hacer Pirelli es un cambio en los neumáticos, que van a pasar a ser más robustos, por lo tanto van a ser unos neumáticos más duros, para poder soportar mejor las cargas actuales de los monoplazas. Esto va a cambiar completamente, también te digo, el rendimiento de los monoplazas con los neumáticos, porque al final los neumáticos es lo que tiene un monoplaza, en contacto con el circuito, si lo cambias, cambia completamente, o sea que podríamos ver ciertos cambios, pero es la intención que tiene Pirelli, que todavía tiene que ser aceptada, pero Russell ha dicho que va a hablar expresamente con la FIA, porque no quieren esos cambios los pilotos, y sabemos que Russell no es solo piloto de Mercedes, que obviamente por esa parte, pues ya tendría su cierta importancia, es que Russell es el director de la asociación de pilotos, así que va a ser muy importante que Russell hable con esto, y no sabemos la opinión de demás pilotos, a lo mejor Russell sí lo sabe, y por eso dice que va a ir a hablar con la FIA directamente, pero sí sabemos la opinión de los aficionados, y yo en el vídeo anterior donde os he comentado esa noticia, no he visto a nadie de acuerdo con ello, no he visto a nadie por redes sociales de acuerdo con que se hagan unos neumáticos más robustos, porque por supuesto no es lo que queremos, cada vez estamos viendo unos neumáticos que aguantan más, que duran más carrera, hemos visto en Azerbaiyán se rompió el récord, Ocon lo hizo que con unos neumáticos C3, que en ese momento eran los neumáticos duros, es un neumático bastante neutro entre comillas, con ese neumático se rodó la mayor cantidad de vueltas que nunca se había rodado, porque rodó hasta la última vuelta que necesitó cambiar, porque por reglamento tienes que cambiar de neumático, si no, no hubiera cambiado, y aguantaron perfectamente, es un problema muy grande, y quieren hacer unos neumáticos más robustos, pues nos van a quitar estrategia, que ya estamos viendo esta temporada, estamos viendo estrategias de dos paradas, si no recuerdo mal, solo Bahrein ha sido una estrategia de dos paradas, de dos paradas, hasta ahora solo hemos tenido una estrategia de uno, me he equivocado, hemos tenido estrategias de una parada, solo Bahrein ha sido un fin de semana con estrategia de dos, Australia fue distinto, porque tuvimos coche de seguridad, tuvimos bandera roja y demás, ahí ya cambian más los neumáticos, pero porque cada bandera roja deciden cambiarlo, pero fuera de Australia, solo hemos tenido Bahrein con una estrategia de dos paradas, el resto todos han sido de una, no tiene sentido los neumáticos tan robustos que tenemos, y que quieran hacerlos más, y bueno, pues vemos a un George Russell muy crítico con ello, que también se ha quejado al respecto sobre la reducción del DRS, dice que es algo que también quiere mencionar, porque ahora mismo creen que están yendo por el camino equivocado, creen que si reducen más el DRS, van a hacer que las batallas sean más complicadas, y no tengamos batallas emocionantes en pista, así que eso es lo que comenta George Russell al respecto, y eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, hemos hablado un montón de temas, y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1, un saludo. ¡Suscríbete al canal!